Este video tiene el único propósito de presentar un análisis objetivo y de actualidad, y no se pretende ni exaltar ni descalificar a ninguna nación o ideología, simplemente se contrastarán los datos e informes conocidos para obtener un diagnóstico de la efectividad de este sistema de armas. Por décadas la entonces Unión Soviética y hoy Rusia desarrollaron una amplia variedad de sistemas de armas, cuyo único y principal propósito era la destrucción de los portaaviones estadounidenses, sus mayores rivales en el mar y también los más peligrosos. Y uno de estos sistemas de armas en realidad constaba de dos componentes, el bombardero supersónico Tupolev 22M y el misil supersónico KH-22, diseñado especialmente para ser portado por esta aeronave, y que hoy en día ha sido sustituido por el más capaz y moderno KH-32, formando un dúo que por años fue apodado como el asesino de portaaviones. Razón por la que en este video analizaremos las capacidades del dúo Tupolev 22M3 y el misil KH-32 para descubrir si estos fueron diseñados y mejorados para superar incluso a los mejores sistemas defensivos de una flota o un grupo de ataque de portaaviones. En primera instancia debemos entender que los portaaviones y especialmente los portaaviones estadounidenses nunca viajan solos y en operaciones de combate comandan a su propia flota defensiva, habitualmente compuesta por destructores con el sistema de combate AEGIS y poderosos misiles antiaéreos. Sino que incluso los propios casas embarcados componen otro nivel de defensa que fácilmente pueden detectar y destruir a enemigos que operen hasta 700 kilómetros de un portaaviones. Razón por la que penetrar las defensas de un portaaviones es realmente complicado, pero no es imposible y los rusos literalmente llevan décadas estudiando los sistemas defensivos de estas flotas y desarrollando nuevas armas y misiles para contrarrestarlos. A pesar de que el Tupolev 22 entró en servicio por primera vez hace casi cuatro décadas, en realidad hoy en día Rusia opera el modernizado bombardero supersónico Tupolev 22 M3, que fue introducido al servicio activo en el año 2012. Mientras que el veterano misil KH-22 fue reemplazado por el novedoso y mucho más capaz misil supersónico KH-32, que fue introducido al servicio activo en el año 2016. Y juntos estos dos sistemas de armas prometen superar incluso a las mejores defensas antiaéreas de un grupo de ataque de portaaviones, aunque debemos de preguntarnos si esto es realmente posible considerando las capacidades de este sistema ofensivo y de los sistemas defensivos estadounidenses. Para entender cómo es que los rusos han planeado que sus bombarderos y misiles logren hacer blanco en un portaaviones, primero debemos de entender su estrategia de combate. Y es que los Tupolev 22 M3 han sido desplegados en regiones costeras estratégicas de Rusia, e incluso una base en el extranjero en Siria, y de acuerdo con las propias palabras del Ministerio de Defensa de Rusia, su principal objetivo es disuadir a las fuerzas navales de Estados Unidos y sus aliados. Recordemos que cada bombardero supersónico Tupolev 22 M3 puede portar hasta tres misiles KH-32, y cada uno de estos bombarderos es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 2.000 kilómetros por hora, y tiene un alcance efectivo de 2.000 kilómetros, aunque por supuesto, estos parámetros van a variar con una carga bélica completa. Sin embargo, y aún así, la misión del Tupolev 22 M3 es simplemente llevar al misil KH-32 hasta su zona de lanzamiento, que dado el alcance de este misil, será en entre 1.800 kilómetros de un grupo de ataque de portaaviones, permaneciendo de esta manera, fuera de su alcance, e incluso fuera del alcance de su aviación embarcada. Sin embargo, a esa distancia, será prácticamente imposible que un bombardero ruso, o cualquier sensor, defina un objetivo específico, por lo que el misil será lanzado en la dirección general de la flota enemiga. En este punto, todo depende del misil KH-32, un titán de 11.6 metros de largo, con un diámetro de 92 centímetros y un peso de 5.850 kilogramos, de los cuales 500 kilogramos componen su ojiva, ya sea de alto explosivo, o aún más efectiva, una ojiva nuclear táctica. Una vez disparado, este misil escalará hasta su altitud máxima operativa, de 40.000 metros, y alcanzará su velocidad máxima, de Mach 4.6, lo que significa que recorrerá los 1.000 kilómetros hasta su objetivo, en tan solo 11 minutos. Y a diferencia de su antecesor, el KH-22, el nuevo KH-32, tiene una suida electrónica mejorada, que lo vuelve extremadamente resistente a la guerra electrónica, y tiene una nueva ojiva de autoguiado, por lo que será capaz de identificar a su objetivo con gran precisión, en un rango de 350 kilómetros de distancia. Y volando a esa altitud y velocidad, será imposible de interceptar para la aviación, pero llegando a los 240 kilómetros de distancia, los destructores Aegis, podrán detectarlo, y disparar sus mejores misiles antiaéreos de largo alcance, que son los RIM-174, también conocidos como SM-6. Sin embargo, el techo de intercepción de los SM-6 es de 34 kilómetros, y el KH-32 vuela a 40 kilómetros de altitud, por lo que incluso en su descenso, el SM-6 será incapaz de interceptarlo, pues solo puede interceptar blancos, que viajen a una velocidad de hasta 1.000 metros por segundo, pero el KH-32 viaja a más de 1.500 metros por segundo. Aún así, es destacable señalar, que el KH-32 fue diseñado para volar a 40 kilómetros de altitud, y lanzarse en picado, justo sobre su objetivo, a velocidades de hasta Mach 5, por lo que recorrerá esos 40 kilómetros, en un picado de tan solo 25 segundos, demasiado rápido y en un ángulo, que lo vuelven casi imposible de interceptar. La única esperanza de interceptarlo, es con el misil RIM-161 o SM-3, diseñado para interceptar misiles balísticos, sin embargo el SM-3, no es tan efectivo contra misiles de crucero, y al depender de una ojiva cinética, el SM-3 necesita un impacto directo, para derribar al KH-32, por lo que su éxito no estaría garantizado. Aunque realmente, ni Rusia ni Estados Unidos, van a lanzar un único misil, y con más de 150 Tupolev-22 M-3 en activo, es viable atacar a cada uno de los portaaviones estadounidenses, con hasta 15 bombarderos, y un total de 45 misiles KH-32, pero recordemos que solo uno necesita hacer blanco, para que su ojiva nuclear táctica pueda destruir un portaaviones. Pero la situación no va a mejor, y es que el dúo del Tupolev-22M y el KH-32, ni siquiera son la única arma antiportaaviones de Rusia, y ni siquiera hemos hablado de los nuevos misiles hipersónicos. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!